ah que huevonato eres loco y que es lo que mi gente, aquí estamos de vuelta en el mapa ese de Offroad Challenge y pues aquí donde no pudimos llegar con la camioneta, con la Tacoma pues lo malo es que esta camioneta no puede llevar tronco, no, no, yo creo que no, no, no puede pues vamos a mostrarle como pasaría una camioneta normal, bueno esta no es normal tampoco esta prácticamente ya tipo crawl, pero es una de mis favoritas vamos a enseñarle como pasaría una camioneta más fácil por toda esta vaina mira aquí le voy a hacer hasta con todo, bueno no, tampoco me voy a excitar otra cosita que les iba a decir, la camioneta esta, todavía está en desarrollo pues todavía las luces no se la terminaron de acomodar, así que, pero vamos a darle así a ver entonces, oh joder, pero esta si va a pasar más relajado por toda esta vaina, ¿yo? bueno ya más o menos también ya me conozco el mapa, así que, a ver por aquí relajadito joder, joder, esto si es para hacer este mapa mejor bueno, el otro era puro dolor de cabeza, ¿yo? es que, la vaina era con la otra, que el tronco, que la otra vaina no, a esta si ya le he dado un poquito más confiado por confiar que me pasan las vainas y me volteo también pero, vean, por lo menos mira esa vaina, bueno, ya la otra ya se fuera a voltear hace rato largo, ¿yo? bueno, aquí también no puedo decir nada, porque tuve el límite de voltear pero, vamos a darle esta la voy a hacer para que, para que conozcan el mapa, a ver si llegamos al final coño, esta ruta si se la voy a poner unos panas, yo a ver, aquí si lo voy a decir, hay varios panas que se metan vamos a hacer una ruta en este mismo mapa, a ver que es lo que es con las machitos, quizás, no se con las fullrunner, entonces vamos a ver con que mapa la hacer con que camioneta, que digo ahí, chamo no, joder, esta camioneta si le estoy sacando la mierda, como es no, joder, mire esa vaina primera aquí, segunda, ahí, chamo, como se hundió onda eso es puro poder lo que tiene este monstruo y la suspensión que le ayuda a no voltearse a ver y ahí ya la otra, ya se espera ahí, uh, fue hace rato largo cualquier cosa, para los que no sepan, el video de la Tacoma va a estar en la descripción para que se lo vayan a ver, lo que sufrí con ese camioneta va a pasar por todos estos lados y con esto estoy pasando como si nada ay, chamo por aquí está la Tacoma ahorita la vamos a voltear por ahí mire esa vaina, una huevona, es chulo por aquí no por aquí no puta, papá esto si es nivel, por allá está la Tacoma tira y subió relajadito un pelo para atrás la voy a desayudar para que se quede ahí bien y ya ahí, ahí se quedó vamos, vamos, vamos a llevárnosla coño ah, pero así no la voy a remolcar la vamos a remolcar de la parte de abajo coño, coño, coño pero que le pasó a la Tacoma, hueón que estaba bien la dejé un, la dejé unos segundos y ahí quedó, Merito prende esa vaina la primero preparamos la mía aquella también qué bello, vámonos el honor va a ser llevar la Tacoma mierda pero por qué te volteás no, 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 hijo mire esa vaina como va bueno, si la camioneta está la puedes jalar así como va bueno, vamos a llevárnosla así a ver, a ver, a ver ahí chamo ahí calma, bien ahí va bien hay que verla para que no se voltee ahí va bien aquí se voltea lo bueno es que por ejemplo cuando la cuando las la camioneta uy, pana cuando la camioneta que uno remolca va a prender no afecta a nada no es necesario que que el que va remolcando aplique mucha mucha fuerza eso es puro eso va acelerando tranquillito solo eso es lo bueno del juego por donde la huevona no estamos virga pero por qué no fuimos para acá la vaina no era por aquí pues a ver chicos fuimos por aquí bueno aquí se ha volteado esa tacoma me va a arrastrar vamos a voltear bueno por lo menos esta no se volteó pero si fue lo que dije que se volteó la otra la tacoma y eso es más que seguro ahí chamos estamos al borde estamos al borde y ahora sí ahora sí ahora sí vamos a darle con todo bueno metemos segunda y arrastramos esa tacoma como sea ja que huevo nada que eres loco ya vamos a llegar la cerradera no viejo menos mal que ya no seguí en el video pasado con la como imagínate pasar puesta vaina con eso no viejo tenía que repetir esa vaina como cien veces no se volvió no se volvió no se volvió listo vano donde está la cerradera vamos a dejarla aquí para que cumpla su sueño que llegó a la cerradera pero sin la madera ahí llega no se volvió preparamos se comió todos los puntos de daño van justamente llegamos anocheciendo y pues bueno gente esta ha sido la rutica de hoy si pudimos con este FJ más fácil todavía y si quieren que traiga este mapa con tres panas más y la machito nada y así denle en los comentarios suscríbanse y hasta la próxima chau